Hola chicos, bienvenidos a Foto 101, yo soy Sebastián y en este video vamos a hacer algo que llevará a estas fotos que no nos convencen mucho, que nos parecen un poco aburridas, a fotos geniales. Tus amigos te preguntarán cómo hiciste eso, pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de dejarnos un comentario si eres nuevo en nuestra familia de fotones, ok? ¡Empecemos! Ok chicos, todos nosotros tenemos esa colección de fotos que no subimos porque nos gustan, pero no nos convencen del todo, porque nos parece que algo falta, que no lucen tan interesantes. Bueno, hoy vamos a cambiar eso y lo vamos a hacer solo cambiando el cielo de nuestras fotos y esto con nuestro teléfono, así que quédate hasta el final si quieres ver el proceso completo. Ok chicos, vamos a necesitar tres cosas para este proceso. Primero necesitamos un teléfono, obviamente, con la aplicación SnapSeed, que es una aplicación gratis y les dejaremos el link en la descripción. Segundo, vamos a necesitar la foto que queremos mejorar o hacer más interesante. Tercero, vamos a necesitar una foto de un cielo que nos guste y que queramos utilizar. Con estas tres cosas podemos empezar. Ok chicos, empecemos con el proceso. Abrimos la aplicación SnapSeed. Tocamos la pantalla. Y seleccionamos nuestra foto. Ahora abrimos nuestra foto. Que es esta de aquí. Seleccionamos herramientas. Y doble exposición. Ahora tenemos que escoger la foto de nuestro cielo. Vamos a dar aquí. Voy a usar esta de aquí. Y tenemos que cambiar el modo. Seleccionamos aquí. El modo aclarar. Ahora tenemos que cambiar la opacidad. Aquí. Damos clic en opacidad. Subimos un poco. Yo creo que ahí está bien. Pueden acomodar la imagen del cielo a su gusto con los dos dedos. Yo le voy a poner aquí así. Y damos clic en listo. No clic. Tocamos la pantalla. Y listo. Ahí tenemos el resultado final. No, es broma chicos. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar aquí arriba. Esta es la pila de ediciones. O el historial de ediciones. Ver cambios. Seleccionamos doble exposición. Y en el pincel. Aquí en el pincel tenemos que borrar el cielo. Y como van a ver a continuación. Vamos a hacer zoom con dos dedos para cambiar detalles. Si por alguna razón se equivocan. Vamos a bajar la doble exposición a cero. Vamos a hacer zoom. Y vamos a corregir esto. Ok. Listo. Ahora terminamos de borrar esto. Lo volvemos a subir a 100. Y terminamos de borrarlo. Y listo chicos. Ya estaría nuestra foto. Ahora solo le damos clic aquí. En visto. Vamos atrás y exportar. Y así de fácil tenemos nuestra foto lista. Ok chicos. Como pudieron ver. Este fue un proceso muy sencillo. Muchas personas piensan que esto es algo complicado. O que necesitamos de una computadora. Pero vemos que es algo sencillo. Y solo necesitamos de nuestro teléfono. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden de darnos su like. De suscribirnos. Y de comentar que les pareció. Y también no se olviden de mandarnos sus resultados. Si es que pusieron esto en práctica. A nuestra página de Instagram. Y nos aseguraremos de publicarlos en nuestro siguiente video. Eso es todo. Nos vemos.